Uno de los retos de la unidad de la oposición es recuperar la confianza de los nicaragüenses y superar los intentos de división, asegura Guillermo Incer, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bueno, el reto más importante que tenemos en este momento es ganarnos la confianza de la ciudadanía, superar los intentos de división que hay y terminar de organizarnos en el país. Obviamente cada uno de estos temas tiene sus complejidades, ¿verdad? Por ejemplo, ganarnos la confianza de la ciudadanía implica darle un nuevo rostro, poner caras nuevas, demostrar que nuestra prioridad es poner a Nicaragua de primero, por encima de los intereses particulares. Implica también, digamos, resolver algunos temas que no se han resuelto, por ejemplo, como la presencia de personas que han estado vinculadas al proceso de destrucción de la institucionalidad del país, como la cúpula, el PLC, por ejemplo, etc. También estos retos pasan por demostrarle a Nicaragua que estamos haciendo las cosas de manera diferente, ¿verdad? Estos intentos de división tienen que terminar, ¿verdad? Tenemos que llegar a un entendimiento. Lo que ocurrió hace unas semanas con la decisión de la Alianza Cívica fue un balde de agua para la ciudadanía, ¿verdad? Este reiterado ataque entre los sectores de oposición tiene que cesar en algún momento. Ese es otro gran reto que tenemos y eso pasa por tener la madurez política de hablar de manera civilizada. INSER dijo también que el acuerdo que debe de existir entre las partes tiene que ser el de las reformas electorales. ¿Verdad? Aquí ya hay dos experiencias de diálogo en Nicaragua que ya vimos en qué ha terminado, esta dictadura no cumple, ¿verdad? Aquí la única negociación posible es ver el día y hora en que se van a tener que ir, pues. Otra cosa es la negociación de las reformas electorales, ¿verdad? Para la cual nosotros ya tenemos una propuesta que ha sido consensuada y está en nuestras posiciones, ¿verdad? Y eso es lo que hay que ir a terminar de decidir. Pero de ahí otro tipo de negociación no tiene ninguna cabida. El entendimiento tiene que ser, pero en términos de la institucionalidad de este país, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los cambios en el Consejo Supremo Electoral? ¿Quiénes van a ser los observadores nacionales e internacionales? Ese es el tipo de cosas que hay que estar negociando en este momento. Cualquier otro tipo de cosas que no orienten a la salida de la dictadura no tienen ninguna cabida. Para Noticias 12, Castalia Zapata.